¿Qué es la conferencia académica? A diferencia, por ejemplo, de una conferencia, de un tema académico, este es un tema y no es un tema, digamos, no es un proceso, es algo que uno hace en la práctica, pero que a veces lo hace tan mecánicamente que no reflexiona sobre lo que significa, por ejemplo, publicar, lo que significa ver un trabajo circulando académicamente, o en todo caso, todavía no hay en algunas situaciones el expertise acumulado como para poder establecer algunos planteamientos, algunos lineamientos generales que puedan servir y que puedan ser prácticos para quienes están deseando publicar. Además, esto es algo todavía que estamos empezando a darle vueltas en el sentido de que está llegando acá a Perú, o ya llegó, pero en todo caso todavía no lo hemos percibido, y que el producto final, lo que nos gustaría hacer, bueno, estamos trabajando con mi colega Patricia Palma, de Chile, es hacer una especie de manual, digamos, sobre cómo publicar académicamente revistas indexadas. Entonces, lo que van a ver ustedes acá son parte de las ideas que hemos estado desarrollando en los últimos meses y que siéntanse en toda la libertad para comentarlo y para poder recibir también sus opiniones. Entonces, lo que voy a, la dinámica de esto, la dinámica va a ser, voy a contar un poco en qué consiste ese proceso, voy a explicar algunas, por ejemplo, cosas muy puntuales, sobre todo la trayectoria de un paper, y siéntase, de nuevo, siéntase por favor con la libertad de levantar la mano, de hacer consultas, si hay alguna cosa que quizás no queda clara, alguna cosa que quizás ha ido un poco rápido, o que quizás, digamos, no están familiarizados con eso, porque la idea justamente es que ustedes tengan una idea mucho más abierta, mucho más también, quizás más precisa, sobre qué consiste la publicación de papers en revistas académicas. Muy brevemente, solamente para que, mi experiencia con esto viene de ambos lados, viene tanto como autor, he publicado dos artículos, uno justamente de ellos con mi colega Patricia Palma, en la revista colombiana, en el anuario colombiano de Historia Social, y en una revista que se llama Surveillance and Society, que es también indexada, pero además también, básicamente mi labor es como evaluador, he servido como evaluador en revistas, tanto de España, Estados Unidos, Reino Unido, y sobre todo acá en Perú y en Chile, entonces, digamos, lo que quiero compartir un poco es, de ese lado, sobre todo como autor, o sea, cómo me ha tocado a mí preparar los artículos para enviarlos, como todos nosotros vamos a hacer, pero también, cuáles son quizás los problemas que he detectado en los artículos que he evaluado, junto también con comentarios, experiencias de otros colegas, que también han evaluado artículos que han sido aprobados, o artículos que han sido rechazados también, Entonces, un poco la idea es generar un poco de estos comentarios, a raíz de ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuántos de ustedes han publicado ya en revistas académicas? ¿Cuántos de ustedes están pensando en publicar en los cuatro meses? En revistas académicas he pensado. Seguramente, no sé si están familiarizados con este, es una frase un poco, digamos, cruel, que yo sé que no es la mejor manera de introducir a un tema, digamos, alguien incitando a la muerte a alguien, pero, de alguna forma, digamos, el debate académico sobre las publicaciones indexadas se puede no resumir necesariamente, pero explicar en base a esta frase, a esta dicotomía, ustedes saben que a los gringos les gusta mucho que las cosas rimen, entonces la idea de publish and perish va justamente por ahí, para como publicar o morir en todo caso, y es un sistema que en Estados Unidos, cuando he estado dictando, que ha entrado, digamos, con bastante fuerza, en la idea de que solamente puedes publicar o solamente debes publicar en revistas indexadas, ¿cierto? Que todo o cualquier otro tipo de publicación, o cualquier otro tipo de publicación de revista, puedes hacerla, pero va a depender mucho, por ejemplo, de el grado académico que tengas, en qué etapa de tu carrera te encuentras, o en todo caso, cuál es el propósito de ese tipo de publicación o de público al cual quieres llegar. Entonces, si bien es cierto que esto puede ser, digamos, una suerte de parámetro entre una cosa y la otra, también es cierto que hay una gran zona gris en medio, ¿ok? y que esto, si bien esto puede ser como una suerte de dictado de la academia o de, por ejemplo, de las universidades, de los decanos, de los jefes de investigación o de incluso de organismos de investigación nacionales, también es verdad que es un sistema que está constantemente cambiando y que no es un sistema fijo. Cambia de acuerdo a las revistas en las cuales uno quiere publicar, de acuerdo al público al cual quiere uno llegar, y además también que es un sistema, por eso es un sistema que se adapta a veces a las tendencias locales de cada país. Y además también cada país termina adaptándose a una suerte de sistema internacional que está, que es cada vez más homogéneo, que es más global y que ahora con el internet está cambiando de nuevo muy rápidamente y que básicamente cada semana o cada mes está viendo cómo adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, la idea con esto, una más, antes de pasar a la parte más, alegre y divertida de esto, digamos, la idea con todo esto es entender cómo funciona ese sistema, ¿de acuerdo? Por varias razones que voy a indicar acá, pero la principal va a ser porque es un sistema que va a llegar a Perú más temprano que tarde, ¿verdad? y si no conocemos cómo ese sistema va a funcionar, si no sabemos cómo ese sistema, digamos, va a impactar en el trabajo que hacemos, va a ser muy complicado hallar una manera en la cual podamos no solamente insertarnos en este, sino también adaptarlo a situaciones más concretas y realistas, ¿de acuerdo? en función de fondos de investigación, en función de cuál es el propósito de los papers que queremos publicar o en función de cómo esto va a ayudarnos en la carrera académica y de manera general al conocimiento intelectual del país y de nuestras disciplinas. Entonces, quiero comenzar señalando que esto básicamente la publicación de papers tiene que ver con una palabra que va a ser muy importante en la forma como trabajemos en los siguientes años y que tiene que ver con estrategias, ¿de acuerdo? No se trata únicamente de publicar por publicar, no se trata de quién publica más o quién publica menos necesariamente, se trata más bien de cómo optimizar los recursos que tenemos porque son recursos limitados, ¿cierto? los artículos, lo que producimos, porque no siempre uno puede estar produciendo, no siempre uno puede estar, también uno tiene que enseñar, tiene que hacer otras cosas, entonces, cómo esos recursos que tenemos pueden ser optimizados para enviarlos a determinados espacios según el objetivo que nosotros querramos tener. ¿de acuerdo? Entonces, por eso la idea y voy a usar un término, bueno, pueden acusarme de pro gringo, anglosajón o lo que quiera, pero la idea, voy a usar el término paper porque denota un producto específico que es parte también ya del lenguaje académico, ¿cierto? Nosotros podemos publicar mucho, podemos publicar notas, ensayos, artículos, podemos publicar bastante, pero esa no necesariamente va a ser la escala de medición en el futuro, porque lo que va a pasar es que van a haber estándares en los cuales se va a medir lo que publicamos de acuerdo a otros criterios que no necesariamente coinciden con lo que hemos venido nosotros desarrollando en las últimas décadas. Entonces, la idea, como les digo, es entender la lógica de esto, que no es una lógica complicada, es una lógica distinta, definitivamente, es una lógica quizás un poco diferente a la que hemos venido utilizando, sí, pero que es, digamos, una lógica que también tiene sentido, de esta forma, y que puede, si la sabemos manejar, puede ayudarnos mucho tanto a avanzar en nuestras carreras como a producir productos de mejor calidad que tengan mucho más impacto o en todo caso mucho más alcance. Y por eso le ponía acá que publicar más no necesariamente significa publicar mejor, ¿de acuerdo? Y eso lo he notado yo desde que he sido estudiante aquí porque a veces uno se preocupa, se desespera por estar publicando siempre cada mes o siempre cada año, digamos, y enviándolo por enviar. No necesariamente, digamos, esa es la mejor estrategia ahora, ¿ya? Lo que tenemos que ver más bien es, más que ver la cantidad de papers o de textos que enviamos, es a dónde podemos enviarlos y cómo eso va a tener una repercusión tanto para nosotros como para el campo académico en el cual estamos participando. ¿Sí? ¿Más o menos claro hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Entonces, vamos a empezar con una cosa... ¿Una pequeña? Sí. Pregunta ahorita. Más o menos, ¿cuál es la frecuencia con que normalmente tú o algún investigador escribe, manda a hacer sus artículos? Es una muy buena pregunta. De hecho, no hay una única respuesta para eso. Porque justamente una cosa que voy a explicar ahora tiene que ver con que no todas las cosas que uno publica son papers académicos. ¿No? Uno puede publicar por la web, uno puede publicar libros, entonces... Y depende mucho también de cómo va... Depende mucho en qué momento digamos tú sientes que tú quieres publicar algo y es hora que voy a explicar ahora en ese momento. Y también depende mucho de cómo está inserta esa, digamos, esa excesión dentro de una dinámica mayor de investigación, fondos, impacto y todo eso. Pero eso lo voy a mencionar en un... Pero esta... Voy a... Es una muy buena pregunta para empezar. Entonces, el sistema de journals y papers está vinculado con lo que son revistas indexadas. ¿De acuerdo? Hay muchas revistas en el sistema académico pero como saben ustedes parte de esas revistas están indexadas, otras no. Y la indexación tiene que ver más bien con sistemas internacionales y esto los que trabajan en ciencia de información, en bibliotecología lo saben muy bien. Son normas en las cuales se mide, por ejemplo, el impacto, se mide también cómo es, digamos, la frecuencia de publicación, se mide también cómo están organizadas internamente, los comités editoriales, la relación de las revistas con sus instituciones base y son las que, digamos, han venido a dominar el sistema de publicaciones en los últimos años. Entonces, básicamente, eso es a lo que vamos a referirnos. Voy a usar algunos términos en ocasiones en inglés para que se den cuenta más o menos de cuál es el tipo de naturaleza de estas publicaciones. Los journals son principalmente las revistas indexadas y los papers son los artículos académicos que van en esas revistas indexadas. Y voy a usar el término paper para diferenciarlo de artículos académicos. O sea, los artículos que por lo general escribimos, incluso que también he escrito yo, iba bien para indicar el paper como un producto especial, específico, que ha estado apareciendo en los últimos años como parte de este sistema de indexación. Entonces, esta es una definición muy general, es una definición digamos que necesita quizás afinarse, pulirse, pero que más o menos da una idea de qué significa un paper en el mundo académico actualmente. Y es un artículo académico con una contribución original basado en una investigación que utiliza evidencia primaria y que se sustenta al desarrollar un argumento. Eso no es solamente válido para historia, antropología, arqueología, esto es válido me parece para ciencias sociales. Creo que los que estamos en ciencias sociales o áreas similares podemos reconocer más o menos qué es lo que deseamos hacer. Demos hacer un artículo académico, formalmente académico, que cumpla con ciertos requisitos, que contribuya de manera original, conocimiento, que tenga una idea original, que se base en un argumento, es decir, que base en algo que yo puedo defender y que es mi opinión, ¿cierto? y sustentado en evidencia primaria, que puede ser fuentes de archivo, puede ser entrevistas, puede ser data obtenida incluso de otra base de datos, lo que sea, pero sostenido en base a evidencia primaria y que además, esto es muy importante, tiene que ser un texto autónomo, o sea, un texto que ustedes al leerlo entiendan ese paper por sí mismo, que no necesiten ir a otro trabajo del mismo autor, que no necesiten ir, digamos, a otro texto de algún autor similar, para poder entender cuál es el trasfondo de ese trabajo en sí, ¿ok? De ahí por eso, eso es muy importante, por lo que vamos a ver ahora, es un texto orgánico, o sea, es un texto que se defiende a sí mismo, que tiene que leerse como una unidad en sí misma, con un argumento, evidencia, y desarrollar la idea de ese argumento a lo largo de esa lectura, y además autónomo en sí. Ahora, vamos a ver también qué no es un paper, ¿ok? Justamente vamos a ver la otra cara de esto, ¿ok? Lo que ocurre muchas veces cuando se envían trabajos a revistas, es que no queda muy claro exactamente por diversas razones, porque a veces los autores no están familiarizados con publicaciones, porque quizás no saben el proceso de enviar, o porque quizás digamos, quieren tratar de tener una suerte de, digamos, publicación, entonces, es necesario tener esto muy en cuenta. Así como le dije que un paper es un texto autónomo, justamente hay textos que no son autónomos, o hay textos que no funcionan como papers, por ejemplo, un paper no es un capítulo de libro, ¿de acuerdo? Porque un capítulo de libro está dentro de una unidad mayor que puede ser una compilación, puede ser un volumen editado, o puede ser incluso una monografía del mismo autor. A diferencia de un capítulo de libro, el paper, insisto, tiene que leerse por sí mismo. O sea, ustedes tienen que entender, ser capaces de entender el paper solamente por el paper mismo. El capítulo de libro es básicamente lo que uno puede enviar y necesita leer los demás capítulos para poder tener una idea de cuál es el argumento y la idea de ese texto. ¿Qué no es un paper? No es una reseña académica. Ya sea por extensión, porque obviamente los artículos académicos son mucho más amplios, ya sea por el contenido mismo, por el formato mismo, un paper no es una reseña académica. ¿De acuerdo? Estos son diferentes tipos de publicaciones, como se pueden dar cuenta, y cada uno tiene un público diferente, cada uno tiene una dinámica diferente, tiene una lógica diferente, y tiene un estilo también diferente tanto de escritura como de circulación. Una cosa que también me he topado a veces es que un paper no es una ponencia que uno acaba de presentar. Porque una ponencia que uno acaba de presentar es mucho más corta, por lo general 15 minutos, o en todo caso 10 páginas es un tipo de texto que ha sido preparado para una audiencia oral, y además es un texto que no necesariamente brinda toda la evidencia en sí misma, porque no es el propósito de eso. ¿Cierto? Entonces, es otro espacio, es otra dinámica también la que se refiere a la ponencia y no necesariamente un paper, y tampoco es un texto que uno tiene guardado, digamos, y que lo envía por si acaso. ¿Ok? Que lo envía porque sencillamente uno lo ha tenido bastante tiempo, lo encuentra de casualidad mientras limpia su computadora, ¿no? O lo ha encontrado una copia impresa, digamos, o se acuerda que lo tenía por ahí mientras limpia su cuarto y decide enviarlo a alguna revista. ¿Ya? Ahora le voy a explicar por qué esa es una mala idea, definitivamente. Pero en todo caso, lo que quiero que quede claro es que el paper tiene una lógica específica, tiene una dinámica particular, tiene un estilo que es único en ese sentido y que justamente busca diferenciarse de otro tipo de formatos de publicación. ¿Ok? Todos estos formatos son válidos. Quizás ese todavía no, pero digamos, los tres formatos de acá son varios. Los capítulos de libros, las reseñas, de hecho también, vamos a ver alguno más acá, las ponencias, todos son importantes para la comunidad académica. Todos cumplen un rol, todos cumplen una función, pero en este caso en particular, vamos a referirnos al paper de publicación en revistas indexadas. ¿Ok? Que está vinculado con los papers, tiene que ver con por qué publicar en una revista académica, por qué publicar, digamos, en una revista indexada, por qué quizás invertir un año de sus carreras o también de sus vidas, obviamente, en tener un texto académico y pasar por todo el proceso de envío, de revisión y finalmente de publicación de un trabajo académico que le va a servir. Entonces, a lo que voy con esto es justamente a darles a entender de que los papers no son cualquier texto, ¿cierto? Porque hay toda una inversión de tiempo que ustedes van a hacer y esto es solamente y el periodo de duración es solamente a partir del momento en que ustedes ya tienen el texto hecho. No incluye toda la parte previa de la escritura de texto. Entonces, es una inversión de tiempo, es una inversión de recursos, por lo cual significa que ustedes tienen que ser muy cuidadosos al momento de decidir en qué momento lo van a publicar y sobre todo en dónde lo van a publicar. Ahora, hay muchas razones por las cuales publicar, digamos, en un paper académico. Primero, porque es parte de un sistema que está poco a poco creciendo. En el caso peruano, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con Sunedu o en todo caso con la homogenización del sistema académico, es un poco, es una forma en la cual se va a estandarizar la manera en la cual se van a evaluar tanto puntajes a nivel de mérito como también a nivel de publicaciones y de promoción académica en el futuro. Y así también va a pasar con eso, por ejemplo, para obtención de financiamiento para fondos de investigación. Entonces, parte de un sistema mucho mayor. En segundo lugar, porque es parte de una indexación, o sea, significa que es parte de una selección de artículos. Justamente por eso los filtros de las revistas indexadas, porque pasa por una serie de procesos, de pasos, en los cuales esos artículos van a ser completamente distintos, depende de qué tanto, de la versión original que ustedes enviaron hacia la versión que está publicada y que además va a ser parte también de un sistema internacional, digamos, que va a tener mucha más cobertura y con lo cual ustedes van a saber que en determinadas revistas los autores van a buscar esos artículos y los van a considerar ustedes como expertos en esos temas en particular después de haber pasado por ese tipo de procesos. Hay también otros factores más que tienen que ver con la difusión de la investigación, ¿cierto? La difusión de la investigación no tiene que pasar necesariamente por revistas indexadas, puede pasar por diferentes espacios. Las revistas indexadas no son el único espacio de publicación, ¿verdad? Pero, dentro del sistema, por ejemplo, de promoción, de ascenso de carrera, dentro del sistema de financiamiento, o el sistema inclusive de conexión de redes internacionales, es el sistema en el cual estamos insertos y en el cual va a prevalecer en los próximos años. ¿No sé si están familiarizados con esas bases de datos? ¿Conocen más? ¿Han escuchado esas bases de datos? ¿Sí? Sí. ¿Ok? Muchas de esas bases de datos son, digamos, las más, digamos, las más comunes o las más conocidas en cuanto a publicaciones de revistas de ciencias sociales, ciencias políticas, sobre todo, en el caso, también del mundo de las letras. Las revistas de ciencias duras, por ejemplo, también comparten algunas de estas bases indexadas, pero estas son como algunas de las más importantes que les he mencionado acá. La top top me parece que es esta, Web of Science, ¿cierto? Es como la que, digamos, todo el mundo quiere, queremos, no morimos por publicar que sea una en la vida, ¿de acuerdo? y es la que da más puntaje también en cierta forma, porque es como la más reconocida y una de las más también difíciles de, a veces, de acceder. Cielo también, Scopus y la tindex, ¿no? Y esto varía dependiendo de los países, dependiendo de los campos de investigación, dependiendo de las propias revistas, dependiendo también de cada contexto en particular. en Perú, no sé, en ciencias sociales todavía, porque no hay todavía un registro, un mapeo, digamos, uniforme, pero creo, tengo entendido que no hay todavía Web of Science en Perú, ¿no? No hay Web of Science en Perú, Tampoco hay Scopus, ¿no? Cielo me parece que sí hay o hay Scopus? Cielo sí, pero Scopus en Perú no. O sea, no hay Scopus tampoco ni Web of Science, creo, en Perú. Me parece que para historia todavía estamos... Para historia no hay Scopus, sí. Sí hay Scopus, ¿no? Sí, y Latinx me parece que es donde está la mayoría de un buen número de revistas, tanto en ciencias de humanidades como en ciencias sociales. Ahora, esto va a ir cambiando con los años, porque estos son sistemas que no se entran automáticamente, sino que a los cuales se postula después de cumplir con ciertos requisitos y muchas revistas ya están postulando a base de datos, ¿no? Y están, digamos, tratando de incrementar el número de impacto de sus propias publicaciones incluso muchas revistas que son recientes o que ya tienen cierta trayectoria, están empezando porque hay mucha más presión desde las universidades, desde los centros de investigación para que estas revistas sean indexadas. Entonces, esto va a llegar eventualmente, es una cuestión, digamos, en un par de años y es finalmente lo que tenemos que apuntar. Ahora, no significa, y esto es también uno de los trasfondos de la charla, una de las cosas también que para bien o para mal pasa con Perú y que no haya revistas indexadas en estos, digamos, niveles altos, es que uno debe también mirar hacia afuera. Uno debe estar comenzando, digamos, a mirar revistas al extranjero que en las cuales se pueda ver, por ejemplo, encontrar estos tipos de impactos y en las cuales uno también pueda empezar, digamos, a pensar en publicar, ¿no? Eso es algo que está pasando en toda América Latina. Ese sistema, el sistema de indexación, ha entrado con mucha fuerza en América Latina, pero ha entrado muy rápido. Entonces, en muchos casos a los sistemas académicos, universidades, centros de investigación, incluso investigadores, el ajuste entre este sistema que viene de afuera con otras reglas, con otras normas y el contexto local ha sido un ajuste bastante brusco en algunos casos o bastante, digamos, difícil. Entonces, lo que han hecho muchos investigadores para poder mantener un poco el ritmo de publicación o la demanda de publicación de sus instituciones ha sido algo que es mirar hacia otras revistas fuera del país, fuera de sus países, ¿no? Entonces, muchos investigadores, por ejemplo, de Argentina, de Colombia, España o de otros países de Chile, están comenzando tanto a publicar en revistas extranjeras o ya lo han hecho antes, indexadas, o a publicar en otros idiomas para poder llegar a este, digamos, al nivel de base de datos que les permite más puntaje y competir por fondos o en todo caso por promoción en su respectivo trabajo. Ahora, insisto en esto, en por qué publicar en la revista académica o qué significa, porque es una decisión bien importante, ¿de acuerdo? Uno puede, insisto, uno puede enviar artículos académicos a muchas revistas que no están indexadas. Uno puede, digamos, compartir lo que ha trabajado, uno puede incluso subirlo a la web, a Script o Academia sin necesariamente pasar por el filtro. Pero, insisto, la investigación es un recurso. Entonces, es un recurso que a veces uno lo hace con poco dinero, a veces lo hace uno quitándole tiempo a sus propias trabajos, vidas privadas. Entonces, lo que uno quiere finalmente es que esa investigación o ese producto tenga una suerte de compensación, no necesariamente monetaria, pero es una compensación a nivel de impacto y que eso repercuta en la trayectoria o en el currículum de uno. Entonces, uno tiene que pensar, digamos, qué significa esto. ¿Cuál es la decisión de publicar o no publicar en una revista académica? No siempre tienes que publicar en una revista académica indexada. ¿De acuerdo? No siempre tienes que hacerlo. Depende mucho de varios factores, uno de los cuales les voy a les voy a indicar en este momento. Principalmente, la idea es en qué momento decides publicar esto. En qué momento de tu carrera. Por ejemplo, si estás en una carrera ya en la cual tu institución, ya sea tu institución o tu universidad te pide publicar en una revista indexada, obviamente vas a tener que hacerlo. ¿Cierto? Pero también tienes que ver en un todo caso a dónde lo haces o justificar cómo este tiempo se va a invertir. Eso también significa que al publicar en eso una revista indexada vas a someterte a una esfera pública de crítica y también de revisión y de ser criticado en el sentido digamos más amplio y positivo del término. ¿Cierto? En la crítica académica vas a formar parte también de una comunidad en la cual vas a poder ser no solamente un autor, alguien que ha publicado algo especializado en su campo sino que también un potencial evaluador por parte de otras publicaciones que van a ver en tu trabajo alguien que puede digamos elaborar una suerte de comentario o de evaluación a otros trabajos que vayan saliendo. Entonces y eso es insisto, eso es importante porque es una decisión que tienen que ver ustedes en qué momento publicar esto ¿Cierto? Porque se trata de revistas a las cuales ustedes quieren mandar publicaciones quieren presentar sus trabajos y que va a significar una vez más una inversión de tiempo considerable por lo menos un año en todo caso si todo sale bien o un poco más entre que mandas el artículo hasta que lo ves publicado o hasta que finalmente lo puedes compartir y ponerlo en tu currículum. Por eso les decía que el tema de journals y papers son particulares pero no son los únicos ¿Cierto? Es algo más algo más que hemos estado viendo uno también puede publicar un libro directamente con su investigación a veces la tesis y de hecho es algo que creo que necesitamos más en Perú publicar monografías creo que no hay tantas monografías publicadas como tesis hay entonces también hay ahí como una especie de brecha un gap ahí entre las tesis y las publicaciones monográficas puedes también publicar capítulos de libros por ejemplo en volúmenes editados compilaciones organizar algo más puedes publicar en revistas estudiantes ¿Cierto? Puedes publicar en websites profesionales o en páginas profesionales esto se está haciendo mucho ahora sobre todo por esta presión que les digo se está haciendo mucho en Estados Unidos que es tener websites que son de historia que son a cargo de historiadores y que pasan por revisión también por pares como si fuera un journal académico pero que son textos pequeños mil doscientas palabras basados en tu investigación y que pasan también por todo un proceso mucho más corto a veces de publicación hecho publicado en algunos casos o también columnas de prensa en la web en donde ustedes deseen publicar entonces los journals se insertan en toda esta constelación de espacios de publicación por eso les decía que el journal no es el único espacio digamos donde se puede publicar pero tiene una serie de ventajas respecto a todos estos espacios por ejemplo en algunos casos cuando uno postula por ejemplo a fondos de investigación en el puntaje que le dan un libro puede pesar tanto como un artículo en un journal ustedes pueden publicar un libro digamos que no ha pasado por referato que no ha pasado por evaluación externa publicaron su tesis puede ser un libro de doscientas cincuenta páginas trescientas páginas pero si no pasa por una evaluación externa o si la editorial no tiene ese sistema el puntaje que le van a dar va a ser exactamente igual al de un paper de veinte páginas puede ser injusto puede ser justo pero es un poco como funciona el sistema y para que se den cuenta el peso que le dan al hecho de la evaluación por pares y también el sistema de un sistema de filtros digamos que permiten que ese paper que sale publicado sea un producto mucho más elaborado y mucho más digamos sofisticado del que uno termina enviando no todo es bonito en ese universo de los papers y journals ok así que mi idea no es venir con la figura del vendedor de carros usados digamos a venderles este sistema y después venderles al final le echar una suscripción a una revista sino más bien es un poco mostrarle ambas caras ok que es lo bueno que es lo malo y como ese sistema está cambiando muy rápidamente tan rápidamente digamos que a veces uno no logra entender todos estos cambios y también no logra ver cómo puede adaptarse pero también a la vez como va cambiando tan rápidamente uno puede incorporar esas transformaciones a sus propias digamos a sus propios contextos este es un texto que salió en el periódico La Tercera creo que el título ya lo dice todo la tiranía de las publicaciones académicas y es un poco lo que está pasando en Chile y además esto se basa en un artículo académico que salió donde se exponía cómo este sistema de papers y journals estaba digamos enraizándose o estaba encontrando cabida en el sistema chileno con digamos aspectos positivos que estaba poniendo pero también con aspectos negativos que estaba generando y no es el único caso si ustedes miran por ejemplo publicaciones académicas sobre en Estados Unidos que hay muchas en Twitter salen bastantes esa es parte también del debate es un debate global sobre cómo la presión por publicación está generando toda una serie de distorsiones en algunos casos o una serie de malas prácticas en otros para poder digamos alcanzar el ritmo de publicaciones requeridas con eso por eso les digo que es importante conocer esto para ver cómo las instituciones y los investigadores pueden adaptar este sistema a sus propias necesidades y también cómo se puede hacer para evitar justamente caer en estas prácticas digamos que ya se conocen que han estado apareciendo en diferentes contextos esos problemas perdón esos problemas ya se empiezan a ver también acá en Perú ok o en todo caso ya se están se van a comenzar a ver también y vamos a encontrar que son las mismas situaciones que ya existen en todo caso o que están ya apareciendo en otros países donde el sistema de papers y journals se encuentra establecido con cierta antigüedad en primer lugar lo que les decía hace un momento es que en Perú no hay todavía journals con indexación alta en ciencias sociales y en ciencias políticas en ciencias humanas en todo caso lo cual no es del todo malo pero que va a obligar a nosotros a buscar revistas quizás fuera del país quizás buscar por ejemplo en Argentina quizás buscar en Colombia en Chile en Brasil que también tiene un sistema bastante fuerte de revistas indexadas para poder enviar esas publicaciones y que en todo caso es bueno porque a veces uno de los problemas que tiene la academia peruana es que es muy ensimismada es que siempre mira digamos hacia adentro entonces yo creo que en cierta forma esta presión o esta digamos demanda por publicar en estos diurnos puede llegar a que salgamos un poco y que creemos redes internacionales más sólidas para los siguientes años el otro problema es que estos sistemas de journals y papers sobre todo funcionan muy bien cuando por ejemplo hay instituciones nacionales tipo lo que debería ser el CONCITEC que debería por ejemplo dar fondos para ciencias sociales o letras que todavía no los da o no los va a dar por hora que los dé o en todo caso cuando hay un sistema mucho más establecido de tiempo completo a nivel de investigadores y profesores porque eso permite que haya digamos un mercado y que ese mercado esté regulado justamente por puntajes en base a publicaciones pero todavía no hay eso no hay todavía un mercado digamos de puestos de trabajo y de sistemas establecidos de promoción o sea de que uno pueda entrar a una carrera académica y pueda hacerla directamente de acuerdo a escalas de acuerdo a tiempos digamos más o menos programados entonces eso también en cierta manera desalienta la publicación de papers académicos porque no sabes cuándo debes publicarlos o no sabes en qué momento de tu carrera puede ser importante publicar uno para la promoción a la siguiente etapa de tu trayectoria uno de los problemas también que se ha visto mucho con los papers es que está desplazando a otro tipo de publicaciones por ejemplo hay más en algunos casos la gente prefiere publicar artículos que libros la gente prefiere publicar más artículos que ensayos que como le llamarían como estado del arte digamos o cuando hacen reseñas o reseñas de más de un libro la gente ya no quiere publicar por ejemplo a veces entrevistas en revistas o las revistas incluso están tratando solamente de publicar papers ya no publican ningún otro tipo de formato que no sean artículos ¿cierto? porque es ahí donde tienen más digamos puntaje y donde pueden alcanzar otra base de datos y toda una serie digamos de elementos por ejemplo las quejas repetidas sobre que esto está llevando a la cuantificación del conocimiento académico de que el conocimiento académico está siendo dominado ahora más bien por índices por métricas por puntajes antes que por el impacto que puede tener o la importancia que puede tener en el conocimiento para la gente ¿no? y además muchas otras críticas por ejemplo el hecho de que varios ven a esta base de datos o a los sistemas que albergan revistas como negocios privados ¿por qué cobran? las revistas que son que vienen con pago o que la revista por ejemplo que uno quiere revisar y que están detrás de y que hay que pagar para esa cobran mucho para que las universidades puedan tener acceso a esa base de datos incluso uno como autor si quiere compartir su texto o si quiere ver su texto liberado tiene que pagar una cantidad de plata fuerte para que el texto lo hagan abierto entonces mucha gente está criticando eso ¿no? que se ha comercializado el conocimiento finalmente hay también respuestas por ejemplo en Gran Bretaña el gobierno ha decidido que los artículos que sean financiados con plata con dinero del estado van a ser públicos también han habido sistemas en los cuales se ha buscado por ejemplo tratar de erosionar todo ese sistema de los journals compartiendo de manera por ejemplo digamos sin autorización los artículos hay varias páginas y varias personas que han estado digamos parte de ese debate o en todo caso también viendo cómo ese sistema favorece más a las ciencias duras tipo biología medicina química antes que las ciencias humanas y las ciencias sociales ¿no? porque por el tipo de por ejemplo artículos que hacen que son más cortos porque pueden publicar entre mucha más gente o en todo caso porque las revistas indexadas tienen preferencia por un tipo de artículos más de estilo más científico científico duro antes que humanista o de ciencias sociales entonces esto ha creado también toda una serie de malas prácticas por ejemplo la presión por publicar y con una serie de prácticas deshonestas como son plagios de artículos ¿cierto? autoplagios también publicar un artículo cambiarle digamos el título o cambiarle apenas un par de redacción un poco de redacción en el texto mandarlos a diferentes revistas también ha llevado a una serie de elementos que tienen que ver con falsificación de resultados que se ha descubierto por ejemplo en Japón también entonces es una serie de prácticas que van justamente como resultado de una demanda que está descontrolada en cierta forma o una imposición de un sistema que no está habiendo alternativas para eso también por supuesto han salido journals lo que llaman los predatory journals que es por ejemplo cuando cada mes a veces a mí me pasaba que me enviaban una invitación por correo para publicar en un journal que yo nunca había escuchado o sea de que uno se da cuenta que fue fundado la semana pasada de que no tiene comité de evaluación y que obviamente te piden que envíes el artículo y además que pagues para verlo publicado entonces hay toda una serie de elementos como es básicamente un mercado como todo mercado genera una serie de respuestas que no siempre son las más positivas pero también ha generado una serie digamos de adaptaciones como crear grupos de investigación para poder digamos crear una suerte de optimización de tiempo y de investigación para poder enviarlo a revistas ha también creado una mayor demanda por fondos de investigación obviamente porque sin investigación no pueden haber publicaciones en este caso estamos hablando que también hay un copyright de por medio que no le pertenece al autor sino que a la raíz y eso por ejemplo es tanto y eso al punto que a veces el autor no puede compartir su propio artículo de manera pública ¿hay que de cierta forma también bloqueando hacerlo donde tú quieres realmente hacerlo? Totalmente sí y de hecho por ejemplo y es lo que decía hace un momento si uno quiere compartir su propio artículo de manera pública en ocasiones tienes que pagar como una especie de tasa de liberación que no es barata al propio journal por enviar tu propio artículo sin contar y ese dinero no va al autor tampoco va a los evaluadores va directamente al journal ¿cierto? entonces es parte digamos es una de las críticas que se han dado que ver a la producción académica como un negocio pero no es digamos todo el sistema obviamente digamos es parte de estas desviaciones y parte de estas suertes de extremos que se van dando y que hay que tratar de evitar cuando esto llegue con más fuerza acá al país quiero un poco explicar rápidamente el tema de el proceso de evaluación y el proceso sobre todo de publicación un poco los los roles que hay en la publicación uno de ellos son los editores más la ventaja Carlota tú eres trabajador en la revista del instituto y en elecciones también ¿cierto? en las elecciones los evaluadores bueno parece que hemos tenido ese rol como evaluadores autores también y finalmente el público o la comunidad esos cuatro elementos no son disociados muchas veces se cruzan muchas veces uno termina haciendo dos o tres roles a la vez pero hay como una serie de pautas muy bien establecidas para cada una de estas fases este es básicamente el procedimiento más bien si hay María Carlota o Pati si hay alguna cosa que se me pase por favor me hacen acordar aquí parece más o menos el procedimiento estándar que hay para publicaciones académicas digamos visto así en verdad no es complicado y de hecho es pero cada uno de estos elementos tiene una dinámica distinta ¿ok? lo primero es tener el texto ¿cierto? tener el artículo ¿ok? y eso por eso no incluyo digamos todo el proceso de escritura investigación porque eso ya sería completamente otra charla pero tiene que ver con el envío del artículo a la revista esto desde el punto de vista de la revista luego tiene que ver con lo que se llama evaluación siga por pares que significa que si la revista si la si la editor o la editora deciden que el artículo cumple con ciertos requisitos iniciales va a pasar hacia esta parte donde dos o más evaluadores van a mirar su texto y van a emitir un informe sobre su texto ¿de acuerdo? y estos evaluadores no se conocen entre sí ustedes no van a saber quiénes han sido pero en teoría son expertos en el área o son miembros del comité editorial o del comité ejecutivo de las revistas luego le van a enviar a ustedes los comentarios y acá es una fase que se llama incorporación de comentarios donde ustedes van a leer los comentarios que les han hecho a veces van a ser muy puntuales a veces van a ser muy generales y ustedes van a decidir qué comentarios incorporar qué comentarios dejar afuera pero siempre van a tener que explicar por qué lo han hecho voy a hablar de eso en un momento y una vez que han incorporado los comentarios de los evaluadores van a tener que reenviar la versión corregida ¿ya? esto es digamos el procedimiento mínimo y la decisión y finalmente la decisión final del editor o la editora sobre si ustedes han cumplido cabalidad con esto esto es el procedimiento mínimo en una publicación académica o indexada ¿de acuerdo? en algunos casos esta parte se duplica o se triplica puede ser una primera en vivo puede ser una segunda evaluación o una tercera evaluación dependiendo de lo que dicen los comentaristas los evaluadores o dependiendo de si ustedes han satisfecho los comentarios que ellos les han planteado y por eso es que los envíos suelen demorar por eso es que la publicación suele demorar porque entre cada una de las fases pueden pasar meses entre que lo realizan los evaluadores entre que ustedes lo vuelven a poner las correcciones lo vuelven a reenviar o lo vuelven a poner en algunos casos por ejemplo una de las revistas más prestigiosas en historia que es la American Historical Review de Estados Unidos que es la revista oficial de la asociación de historiadores americanos puede demorar a veces hasta 5 años entre que ustedes envían su artículo y que sale publicado con suerte 5 años es lo mínimo más o menos en el que se espera creo que en el Hispanic American Historical Review más o menos es así es 5 o 6 años también ya dependiendo por eso les digo dependiendo de esto en los comentarios dependiendo de quiénes son los evaluadores cuánto se demora entonces y entre eso y la primera la primera noticia que ustedes van a recibir de parte del editor o la editora puede pasar hasta 8 meses tranquilamente o 6 meses dependiendo de de la publicación entonces es un proceso largo es un proceso extenuante a veces a veces hay colegas que me dicen que están que ya sencillamente ya se olvidaron que han mandado un artículo a una revista porque sencillamente demora bastante hay revistas por ejemplo que justamente cuando ya tienen la decisión final pero todavía no imprimen el artículo han creado una versión previa y la suben a la web para que el autor pueda ponerlo en su currículum o en todo caso para generar más interés antes que salga la revista porque saben que va a demorar todavía entonces hay toda una serie como les digo de escalones en todos estos procesos que van van cambiando muy frecuentemente dependiendo de cada una de estas de estos pasos que se van dando una pregunta en el caso de que los evaluadores descubran al autor o sospechen quién es el autor qué deberíamos hacer o qué deberíamos hacer ahora muy impresionado ahora en el momento eso pero en muchos casos lo que hacen los evaluadores y me ha pasado también es que se abstienen se abstienen de eso porque a veces entonces prefieres evitar problemas y prefieres evitar digamos para que no se viole la idea de la revisión ciega por pares entonces un evaluador debería abstenerse en todo caso si sabe quién es o en todo caso si considera que puede hacerlo objetivamente puede hacerlo digamos puede seguir con eso porque uno está evaluando un artículo sin autor ¿no? sí uno en teoría sí pero lo que ha pasado y eso voy a mencionarlo acá es que a veces los autores dejan saber quiénes son o se citan cinco veces en la bibliografía es también bastante frecuente la nota sí yo quería compartir un poco desde el punto de vista del editor las revistas que ahora se están trabajando se están editando por ejemplo la que yo estoy a cargo ahora que es la del ISRA como estamos orientados a indizarnos lo más pronto posible lo primero que hacemos cuando recibimos un artículo es confrontarlo con nuestra guía de autores aquel artículo que no está en función a lo que dice la guía de autores lo devolvemos porque después hay que se pierde la estandarización que es un elemento bien importante a la hora que evalúan las revistas para que se indicen y lo segundo que hacemos si pasan ese primer filtro es decir el autor tuvo el cuidado de hacer seguir todas las pautas de la guía de autores entonces el segundo filtro es pasarles por un programa antiplaje entonces ese es el segundo filtro que nosotros tenemos y que es tenemos que marcar la evidencia y le mandamos el informe al autor ¿no? para que vea si es que tiene que volver a revisar su artículo poner como corresponden las citas ya no vale eso de que me olvidé de citar o me olvidé de poner la página ¿no? esas cosas no corresponden ¿no? eso es lo que yo quería decirles antes de mandarlos a la evaluación ciega porque esa evaluación ciega el evaluador por pares no debe mirar esas cosas ellos miran el contenido pero la parte formal eso es una responsabilidad de la revista y si la revista quiere salir rápidamente estar indizada ser de calidad no puede evitar esos previos ¿no? que son básicos y una vez que ya está indizada tiene que seguir mejorando esos estándares de filtro eso es lo que quería compartir gracias Gustavo en caso que la decisión de la revista sea de rechazo ya está incorporado como política darles a decir por qué se rechazó ese artículo porque a veces ahí se dice no cumplen los criterios y punto lo que dicen así sí de hecho voy a mencionar eso en la última parte de acá de la charla pero es una buena una buena pregunta bien importante para saber sobre todo cómo cerrar ese ciclo de publicación entonces para ir directamente a la un poco los pasos que hay que hacer y esto es combinando tanto como autor como evaluador y el punto de vista editorial uno tiene que hay digamos tiene que haber una dinámica entre qué texto uno quiere enviar y la revista donde uno quiere enviar porque eso es muy importante la revista donde uno quiere enviar va a determinar el tipo de texto que manda cierto la extensión y el formato y todo y además también va a permitir saber en todo caso cuál es el público al cual es orientado o a qué tipo de comunidad está orientado y además eso va a permitir también establecer qué texto va a enviar o sea qué investigación va a enviar algo que ha investigado recién que es de la tesis es de una ponencia o algo que está trabajando o que desea digamos seguir trabajando más adelante lo otro es por qué enviar ese texto un poco les comentaba o sea uno quiere eso lo quiere hacer porque está pensando por ejemplo viajar estudiar posgrado fuera quiere conseguir financiamiento después quiere que lo quiere consumirse una carrera en base a ese tipo de tema quiere insertarse en un tipo de red en una determinada revista más adelante entonces hay toda una serie de decisiones previas a mandar el artículo y lo que les decía acá es a qué revista enviar ¿cierto? uno tiene que estudiar las revistas no se trata de buscar solamente la primera revista que uno crea o en todo caso la revista que digamos a uno más le suena uno tiene que estudiar que a qué revista o qué revistas uno puede enviar ese paper una vez terminado y esto es bien importante y hay que invertir tiempo hay que pasar tiempo tratando de entender cómo estas revistas digamos cuáles son las mejores revistas para nuestro paper no siempre todas las revistas van a ser las más adecuadas o no siempre digamos la revista que uno quiere o que es la más famosa o la más conocida va a ser la más adecuada para enviar un artículo va a depender mucho por ejemplo del área que uno esté trabajando va a depender mucho de la evidencia que uno ha encontrado pero también de aspectos formales tipo cuál es el impacto de la revista cuál es el alcance de la revista quién es que está llegando a esa revista por ejemplo es una revista que está en open access o hay que pagar para acceder a esa revista digamos en América Latina por lo general todas las revistas son con open access así que no hay problema pero en otros idiomas a veces hay que pagar y es más complicado o en otro lenguaje en todo caso hay que ver por ejemplo la extensión de los artículos que piden para esa revista por lo general un artículo sólido fuerte en una revista mayor indexada suele tener 10.000 palabras más o menos 10.000 a 12.000 palabras que es lo que pide o a veces te dice queremos tantas páginas 40 páginas y que por ejemplo la mitad de esas páginas sean de notas a pie y la bibliografía incluida o sin bibliografía a veces o sin anexos o sin imágenes entonces tiene que ver todo eso con cuidado hay revistas que han estado justamente para poder salir más rápido están cambiando los formatos a 7.000 palabras o incluso a 5.000 si son dosieres especiales entonces uno tiene que ver exactamente a dónde puede enviarlas para poder adaptar su artículo ver en qué base de datos está indexada ver cuánto demora en la publicación o la revisión si demora demasiado quizás no le sirve a ustedes porque si quieren postular a un posgrado si quieren financiamiento no le sirve a ustedes digamos incluso puede ser que les acepten cuando digan ya está aceptado el artículo antes de la publicación por parte de la editor o la editora pero aún así suele demorar un poco esa etapa y sobre todo además tienen que estudiar las revistas tienen que leer artículos que han sido publicados en esas revistas tienen que ver si encaja su artículo en ese tipo de perfil ¿cierto? sobre todo es para evitar los rechazos de eso y una cosa que dijo Carlos Tess tienen que adaptar su texto a las normas de la revista ¿ok? al momento de enviarlo tienen que adaptar según lo que les pida la revista y ahí no hay negociación posible ¿ok? porque el primer filtro van a ser van a ser los editores ese es un trabajo además que les agradecemos porque los evaluadores no tenemos que estar viendo eso y no deberíamos ver eso porque la función de los evaluadores es la de ver el argumento y ver cómo el artículo puede mejorar para la publicación entonces nosotros no tenemos que estar viendo si la forma de citar es la correcta si la bibliografía ha sido colocada si las notas están bien o en todo caso eso es responsabilidad de los autores ¿ok? entonces por eso les digo que los textos que envíen no pueden ser enviados a varias revistas simultáneamente porque es muy fácil darse cuenta de eso es un medio muy pequeño y tarde o temprano digamos uno puede darse cuenta que a quien pueden ser enviados esos textos entonces por favor la idea es ver sobre todo es adaptar el texto tienen que eliminar cualquier autorreferencia o en todo caso indicar donde están esas autorreferencias a los editores para que los editores las saquen al momento de enviarlas a los evaluadores eso es un error muy común en los artículos poner digamos las autorreferencias o citarse a sí mismos de manera a veces quizás innecesaria o exagerada en esas versiones después se pueden añadir no hay ningún problema pero la idea es darle la mayor facilidad a los evaluadores para que estos puedan proceder de manera digamos objetiva e independiente con la revisión de los artículos y una cosa que es importante es enviar una carta junto con la versión a los editores es una práctica muy común en Estados Unidos pero también creo que puede funcionar acá no sé si ustedes han enviado eso en algunos casos pero por ejemplo lo que se hace en la carta básicamente es una carta de presentación donde uno dice estoy enviando este artículo dirigido al editor en la editora el artículo es tal digamos esto es un artículo original no ha sido enviado a ninguna otra revista tiene tal financiamiento o en todo caso procede de tal aspecto para que así los editores puedan ver cómo ese artículo encaja en la revista ok entonces ese va a ser el primer filtro por parte de los editores de ver eso y eso sí es muy importante tienen que revisar el estilo o tienen que revisar gramaticalmente el texto ok pueden dárselo a algún colega pueden dárselo a algún amigo si tienen algún amigo háganse amigo de alguien que esté en lingüística siempre ayuda o de un amigo que es corrector de estilo pero por favor envíen un texto que tenga la menor cantidad de errores gramaticales o que haya pasado por una revisión de alguien externo ok porque como evaluador insisto nuestra tarea es darle el mayor tiempo posible a ver como ustedes pueden mejorar su texto no es a corregir acentos no es digamos a poner comas eventualmente vamos a hacerlo porque la idea también es darle una mirada general pero nuestra la labor digamos donde mejor hacemos nuestro trabajo es revisando su texto en torno al argumento y la estructura si nos envían un texto que está mal editado eso les va a quitar muchos puntos es muy probable que termine yendo hacia el casillero de no se acepta o se acepta pero con cambios mayores bueno entonces es algo que se puede corregir es algo que se puede hacer antes digamos de evitar así que eviten digamos ese tipo de situaciones y nos van a hacer la vida mucho más sencilla a los editores y a los evaluadores si una pregunta sobre cuestión de estilo los errores más comunes de los alumnos es acerca por ejemplo de cuando usar cursivas cuando usar negritas cuando usar por ejemplo ah perdón las mayúsculas cuando escriben con mayúsculas inicial etc ahora sobre cuestión de estilo yo no recuerdo que las revistas pidan como escribir correctamente los enteros o sea números enteros y decimales en ese caso que sistema usar o los autores que sistema deberían escoger la norma pero la norma si sistema internacional que dice que la parte decimal se indica con la coma y la parte de millones de millones con puntos sobre eso qué cosas podrían decir de hecho hay a la revista si que se puede hacer muchas veces la revista tienen en la norma editorial como quieren que si se usa cursiva cuando se usa negrita eso generalmente cada revista lo establece si hay normas de cada revista cada revista lo pone ahora y es bien invisible y lo otro también es justamente por eso estudiar los artículos para familiarizarse con el estilo claro exactamente y además igual a veces es una casuística a veces uno no sabe cómo poner cosas muy específicas y puede pasar eso y es totalmente normal incluso los evaluadores tampoco estamos familiarizados con todo el estilo digamos exacto de las revistas pero la idea es tratar de adecuar lo máximo posible a esas normas por eso cada revista tiene sus propias normas indicadas y lo otro que también es importante por favor nunca jamás y eso lo voy a indicar acá también en letras mayúsculas y digamos también cursiva nunca envíen el texto sin que haya pasado por una lectura de otra persona ok la idea de un trabajo académico este es un trabajo académico este es un producto académico que les va a tomar a ustedes un año de inversión de espera nada más y que seguramente les ha tomado un año de escritura o seis meses de escritura entonces no lo envíen apenas lo terminen en la computadora ok preséntenlo en alguna ponencia hagan un taller con amigos o con profesores compártanlo con algunos especialistas mándenlo gente de afuera o gente de acá del país pero reciban siempre comentarios de alguien externo antes de enviarlo porque hay cosas que uno como autor escribe y que se le pasan y es completamente normal o por ejemplo bibliografía que quizás le ha faltado o alguien que esté trabajando en el tema de manera similar justamente los demás los pares o sea sus colegas compañeros amigos van a ser buenos críticos antes de enviarlo a una revista digamos para que vaya lo más pulido posible en ese caso al final la idea de esto es que sus papers puedan caer en dos categorías de las evaluaciones o aprobado o aprobado con cambios menores ¿de acuerdo? ese digamos un poco el objetivo que tienen ustedes como autores que tienen los editores y que tenemos los evaluadores también para que sus papers puedan ser lo más efectivos posibles y esa es la parte a la que quería llegar lo que jamás deben hacer ¿ok? no importa digamos creencias no importa el partido político que sea no importa son vegetarianos o no no importa esto es lo que jamás deben hacer en todo caso si quieren ver sus artículos publicados en una revista académica indexada y esto es recogido en base a experiencias de otros evaluadores y también en caso mío también en caso de Pati también y en caso de otros colegas que nos han comentado esto lo que les decía hace un momento enviar un texto sin haber sido revisado gramaticalmente ¿ok? es incómodo distrae y además te da una idea de que quien ha enviado el paper no ha tenido el suficiente cuidado o respeto por las normas editoriales por la revista y por los evaluadores ¿ok? entonces y eso también te condiciona te da una versión subjetiva de si dice si así está la presentación entonces esto va a requerir mucho más trabajo para que sea publicado en una revista académica ¿ok? entonces por favor y esto lo digo con la más buena onda posible traten de ver que alguien le dé una mirada digamos todos lo hacemos todos lo hacemos porque al final digamos todos necesitamos que alguien nos dé una mirada para ver que las ideas estén correctas o que estén más o menos en orden y bien escritas lo otro que decía es enviar un texto que recién hayan escrito ¿ok? ese sistema nuevo no si bien es cierto que es un sistema de demanda es un sistema que presiona mucho no significa de que uno va a empezar a producir nada más y escribir papers académicos tal como digamos si fuera una fábrica ¿ok? porque finalmente la idea es de que esas cosas que uno escribe puedan ser compartidas y que pasen por una serie de filtros entonces es importante que si ustedes van a publicar una que la publicación académica no sea el inicio de algo sino sea más bien el final de algo entonces si tienen un evento un congreso un coloquio un seminario lo que sea presenten eso les va a servir a ustedes para ordenar sus ideas para ver cómo este trabajo es recibido en el público en un grupo más pequeño tal vez va a permitir que ustedes vayan practicando cómo están expuestos a la crítica y a los comentarios que van a recibir y después de eso ya pueden ir elaborando y preparando la versión o el draft que van a enviar más adelante eso ya se lo digo o sea los evaluadores lo que hacemos es invertir tiempo también en revisar los trabajos ¿de acuerdo? y toma varias horas no es algo digamos que uno hace yo no lo tomo a la ligera o sea mi idea cuando recibo un artículo es leerlo a profundidad leerlo con cuidado pensando en cómo ayudar a que ese texto termine publicado por lo general si su paper cae en mis manos es posible que tengan dos resultados uno es revisado con detalles menores o revisado con detalles mayores muy pocas veces he rechazado papers lo he rechazado cuando ha sido cuando cuando justamente no han cumplido estas cosas o en todo caso y jamás todavía he puesto publicar sin revisión todavía no no tengo ese gusto pero en todo caso la idea como le digo es yo invierno mucho tiempo y los evaluadores que trabajamos a conciencia invertimos mucho tiempo para dar la mayor cantidad de comentarios útiles a los autores ¿de acuerdo? entonces al menos en el caso de los evaluadores que conozco yo no se trata digamos de caprichos no se trata de que oye el tipo de letra que utilizas no me gusta este ese tipo de cosas sino más bien es cómo hacer que el argumento esté bien cómo hacer que el objetivo del texto se entienda cómo hacer digamos que las ideas estén claras tanto para el autor como para el público que lo va a leer entonces invertimos tiempo y en ese sentido nos gusta también en cierta forma que esos comentarios sean de utilidad para los autores por eso tienen que hacer caso sobre las recomendaciones que les hacemos ¿ok? no significa que van a aceptar todas quizás en algunos casos ya lo han hecho ustedes ahí o consideran que no es innecesaria está bien pero cuando ustedes reenvíen el texto deben explicar cada una de las recomendaciones ¿por qué las han si las han incorporado? perfecto y si no las han incorporado ¿por qué no las han incorporado? porque eso nos va a llegar de nuevo a revisión y si vemos que ustedes no las han incorporado y no nos dicen ¿por qué? sencillamente no vamos a tener mayor interés o mayor preocupación para poder seguir trabajando con eso o vamos va a ser más sencillo decir se rechaza con cambios se rechaza o con cambios mayores ¿de acuerdo? entonces es una dinámica autores editores evaluadores tienen que tener en cuenta una cosa que me ha pasado también muy frecuentemente es que cuando yo digo que hay cambios mayores es verdad es porque hay cambios mayores o sea el argumento no se entiende el marco teórico no tiene nada que ver con el resto del artículo la evidencia no queda clara o en todo caso el argumento no me parece muy originado y lo que termina pasando es que los autores lo envían a los dos días supuestamente con los cambios ya hechos y eso no suele ocurrir cambios mayores significa que tienen que tomarlo ustedes con seriedad significa que tienen que pensar un poco cómo incorporar esos y reenviarlos nuevamente después de un tiempo nadie le dice meses o años sino que una cantidad de semanas para poder digamos tener otra vez que sean leídos y que puedan pasar hacia menores cambios y lo que lo que indicaban ustedes dejar alguna referencia que indique quién es el autor o autor esto es bastante frecuente pasa por ejemplo a veces en los agradecimientos ¿cierto? pasa a veces en la bibliografía cuando te das cuenta que hay una persona que está siendo citada varias veces y te das cuenta que esa persona digamos tiene más o menos la tenencia entonces traten de no hacer eso traten de no dejar referencias en los artículos o si creen que es importante y es necesario háganlo pero indiquen en la carta al editor o la editora que esa referencia debe ser eliminada en la versión para los evaluadores o en todo caso indiquen a los editores qué partes tienen que ser eliminadas en ese momento para ser enviados a evaluadores de tal manera que eviten digamos ese tipo de situaciones e incomodidades esta otra que es bastante común indicar cuál es el propósito del artículo en la página 14 cuando ya uno está concluyendo el texto se entera recién sobre qué es el artículo ¿no? entonces eso también pasa bastante así que no máximo en la página 2 máximo o en la introducción es decir ese artículo es sobre tal cosa la contribución es esta ¿de acuerdo? eso es también eso es no negociable tiene que ir ahí si ustedes no lo ponen ahí no vamos a enterarnos sobre qué es su texto y va a ser mucho más difícil evaluarlo y lo otro es que el abstract esto es el abstract es la mejor forma de vender un artículo porque ustedes van a competir con otros cientos de artículos que van a ser enviados y que van a ser publicados y leídos el abstract no tiene que ser básicamente un corte y pega del segundo párrafo que pasa también mucho o en todo caso no tiene que ser solamente digamos un resumen de eso tiene que decir cuál es por qué es importante por qué los editores y los evaluadores deberían leer ese artículo por qué ese artículo debería ser publicado en la revista básicamente por qué la revista va a quebrar si ustedes si ellos no lo evalúan ok entonces eso tiene que ir en el abstract tiene que ir la idea de cuál es la importancia del texto qué es lo que dice el texto y cuál es la contribución y por qué digamos ese efecto va a ir ahí entonces todas estas son cosas que son como les digo casos en los cuales nos hemos encontrado varios evaluadores y también cuando revisamos papers y que la idea finalmente como les digo la idea no es rechazar o sea la idea es ayudarles a que ustedes puedan publicar textos ok como evaluadores no nos pagan si rechacemos más o menos artículos porque de hecho no nos pagan ok entonces la idea es cómo contribuimos a que ustedes puedan mejorar sus textos y que además las revistas en las cuales colaboramos se beneficien de sus investigaciones si su investigación es buena es original y es una contribución vamos a hacer todo lo posible para darles pautas de cómo afinar su texto y de que finalmente ese texto sea publicado en la revista ok ese es digamos el objetivo final que tienen editores autores y evaluadores en eso entonces para eso es por eso que pasa por tantos filtros y es por eso que también ustedes tienen que estar dispuestos a cambiar las cosas según los comentarios que le vayan dando básicamente un ejercicio de humildad en cierta forma es un ejercicio que tiene que ver con la parte objetiva que es escribir pero también con la parte subjetiva que es cómo tomar los comentarios cómo tomar digamos el proceso y sobre todo en una fase que puede ser a veces difícil es el de la evaluación lo que les comentaba y en el caso extremo también en caso de rechazo ok que es lo que también ustedes estaban preguntando si rechazan el artículo primero no es el fin del mundo ok y segundo no es el fin del mundo ok una cosa que tienen que hacer ustedes cuando rechacen el artículo y donde digamos se establecen los criterios por el cual se ha rechazado o en todo caso los comentaristas los evaluadores han ido indicando una serie de cambios que no han sido aceptados que es por lo general el principal problema que se rechaza pero si después de dos evaluaciones o tres evaluaciones el artículo ha rechazado lo que tienen que hacer ustedes mi sugerencia es escribir un correo electrónico a los editores agradeciendo por el tiempo prestado ok porque es parte digamos de el el como le podemos llamar la etiqueta académica pero al final es tiempo que el editor ha pasado revisando y es tiempo que los evaluadores han pasado revisando y agradecerle por eso básicamente ok una vez que hagan eso pasar a la siguiente revista que ustedes han elegido previamente y otra vez empezar con el proceso o en todo caso imprimir los comentarios y ver como esos comentarios pueden mejorar el texto ok insisto esto es parte todo esto es parte de un ciclo ok y esto no significa que solamente hay una revista académica sino es parte de todo un sistema en muchas ocasiones la tasa de rechazo de artículos es muy alta es bastante alta incluso aun cuando han sido evaluados de hecho me ha pasado a mi también me he rechazado un artículo hace dos años había pasado por varios filtros por varias evaluaciones y todo y al final me dijeron que no que los evaluadores no estaban contentos con la forma como yo había introducido los cambios o sea es parte digamos de la mecánica entonces eso lo dejo un tiempo y nuevamente vuelvo a mandarlo que es parte del sistema entonces todo esto como le digo es algo totalmente que es en cierta forma es nuevo la dinámica es nueva porque es una dinámica que está introduciéndose pero no es no es algo misterioso o sea no es digamos algo a lo cual hay que tenerle miedo al contrario o sea hay que entrar digamos a esto con la mejor intención con la mejor voluntad hay que entrar además siendo bastante pero además también preparados ok porque es un sistema bastante detallista es un sistema bastante profesional digamos en el cual vamos a tener que entrar ya a jugar en otras ligas mayores en los siguientes meses y en los siguientes años así que en todo caso esto va a seguir cambiando y bueno yo cualquier duda que tengan voy a estar más que contento de poder darles una mano así que y nada cualquier cosa estoy a su disposición para eso muchas gracias una pregunta para acá mire en el caso de artículos que impliquen elaboración mayor digamos en ese caso el autor puede optar para no seguir colaborando sí también es válido es completamente válido o sea el autor en algunos casos el autor dice no claro y lo lo retira y decide enviar a la otra revista que quizás se ajusta más a lo que quiera exactamente es totalmente es totalmente válido en cualquier momento en cualquier parte del proceso del autor puede decidir salir sí sí si es lo que es importante es una pregunta no opinión entonces hay varios sistemas de referencia en ciencias sociales que dice el app pero en ciencias biológicas como tú dice Vancouver Tienes en Chicago, en Estados Unidos Tienes en la Universidad de Harvard también Claro que eso es fácil hacerlo ahora Con el Word O sea, sin embargo Hay hasta universidades que crean El propio sistema No sé qué opinión Esto me parece a veces un poco Incómodo Porque yo veo un artículo Y cuando veo la opinión A una revista me dicen No, tiene que ser en Chicago Sí, no, realmente Comparto su color Porque es incómodo, es pesado Es mecánico, es pesado Pero depende del criterio de cada revista A una revista lo hacen, por ejemplo Para poder ahorrar espacio O para poder, digamos, optimizar el espacio también Y al final Los que tenemos que hacer eso son los autores Entonces Tenía un comentario sobre lo de los autores De los que no se da ciego Ya Lo que pasa es que, bueno Igual que estamos en un mundo académico bien pequeño Entonces nos va a pasar muchas veces Que tener, evaluar artículos Y vamos a ver de alguna manera Quien lo escribió Eso no significa necesariamente Que vamos a tener un conflicto de interés No sé Si me toca un trabajo sobre chino Acá es muy probable que a lo mejor sepa O intuya que puede ser La profesora Carlota Que es la autora Pero si no he trabajado directamente con ella Como coautora Si no estoy en la misma institución O en el mismo departamento No necesariamente No necesariamente me tengo que incapacitar para evaluar Entonces ahí un poco depende de los evaluadores Si demostrar conflicto de interés o no Pero muchas veces va a pasar Que uno le va a tocar evaluar Y va a saber Quién es la persona Quién es el autor Y eso es en ciencias sociales Porque en las ciencias duras Generalmente En las revistas que son indexadas Los autores vienen Uno sabe que no son los autores Eso también Eso quería como señalar Con la pregunta Gracias ¿Cómo se sabe la diferencia de puntaje Entre una revista y otra? ¿Hay un ranking? Sí, de hecho hay el factor impacto El factor impacto Que tiene que ver Está en función De cuántos números se publican A veces por año El alcance que tiene Hay en las revistas Digamos Si te das cuenta En la parte acerca de las revistas Tiene todo detalle Por ejemplo En qué base de datos Están indexadas Y sobre todo Hay una serie de estadísticas Que tienen que ver Con el factor impacto Ya Entonces No lo quise explicar acá Porque es también un poco complejo Y también cambia mucho Pero Además porque hay varios sistemas De factor impacto ¿No? Entonces Pero creo que la idea De la base de datos Es mucho más Puede ser a veces Mucho más directa Para entender Cuáles son más importantes Que otros En esas revistas Cuando uno envía Un artículo Por ejemplo Y le responde De que Tiene que de alguna manera Como mencionabas antes No familiarizarse Con la revista Ver también Quienes escriben allí Porque también Una de las gran dificultades Que uno tiene Por ejemplo Cuando está Recién terminando La universidad O la licenciatura Es que Quienes publican Esta revista Son personas con doctorado Son personas Con gran magister Entonces Te dicen que Por ejemplo Tengas O te tomes La molestia También De citar Estas personas Que están publicando En volúmenes anteriores Si es que Coinciden con tu tema Pero por ejemplo Que pasa Si el tema Que uno investiga Es más o menos Novedoso Y digamos Como que no puedes cumplir Esa sugerencia Que te dan De incorporar Autores A pesar de que La revista Sea digamos Especializada En la temática Que busca publicar Bueno La pregunta es Más válida En el sentido Digamos De que Creo que Tienes que Tratar De hallar Un compromiso O sea Si te lo están Sugiriendo La idea Es que La idea Es que los artículos Estén concatenados No solamente Con la comunidad En general Sino también Con la propia revista En algunos casos Entonces Creo que No Si puedes Citar Al menos Uno Creo que No No habría problema Como Una forma Digamos De negociar Con La sugerencia De los editores O De los evaluadores Obviamente Si esto No implica Un conflicto Digamos Con lo que Tú estás Desarrollando En el texto O sea Si no hay Forma De Si no hay Forma Digamos De hacerlo Explicar De alguna Manera Digamos A los editores Que no se puede Pero Digamos Que no es Por falta De Un tat Eso pasa Eso suele pasar De manera Natural Porque Cuando uno Quiere publicar En una revista En particular Es porque Ha revisado Artículos Que se han Venido Desarrollando En esa Revista Y entonces Si uno Va a tener Que referenciarlos Porque ya Los has Leído Porque te ha Ayudado A incrementar Tu propio Artículo Porque está Vinculado Al artículo Y uno Siempre tiene Que estar Digamos En un estado De la cuestión Porque es un Diálogo Académico Un artículo Un paper Es un diálogo Académico Con lo que Ya hay También Entonces A veces Se da Casi De manera Natural Que uno Termine Citando Referenciando Un artículo Dentro De una revista Si está Además Si de mucho Tiempo De vida Yo lo Decía Sobre todo Porque Bueno Estamos En la Facultad De Ciencias Sociales Con muchas De las revistas Que ya Están Indexadas Tienen Por ejemplo Investigaciones Que siguen Una metodología Mixta En cambio Aquí Desde Historia Sociología Antropología El abordaje Es más Cualitativo Entonces No Justamente Por eso Es que Hacía Esa Consulta La parte De cartas El editor ¿Cómo Esa Que se 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 mucho en Estados Unidos, lo que llaman Cover Letter, que es una carta, digamos, de introducción, el cual es una forma en la cual uno se presenta, o sea, para no mandar el artículo nada más. Puede funcionar en algunos casos, en otros casos también solamente se envía a través de plataformas y hay que subir el texto, ¿no? Pero en la medida de lo posible, digamos, si lo permite, es bueno para explicar a los editores cómo es que el texto que uno está enviando se inserta en la revista, ¿no? Cuál es la contribución del texto, sobre todo para que así los editores puedan tomar una primera decisión, es decir, ese artículo entra o no entra, digamos, en el perfil de la revista, ¿vale la pena mandarle valor o no? Porque no todos los artículos que son enviados son necesariamente enviados a evaluadores. No, no, usted me refería a la parte de cartas al editor a respuestas de unos artículos. En la revista, en el paper hay una parte que se llama cartas al editor, en donde yo, por ejemplo, hago una réplica, algún paper publicado en el número anterior de la revista. Entonces, esa parte, en alguna revista se mira cartas al editor. Por ejemplo, un artículo sobre historia y yo hago una réplica después de verle el artículo y eso lo envío. ¿Qué es lo que se considera como publicación en algunos países? Una nota, básicamente, en algunos casos. Pero no, creo que ya son menos, me parece. A menos, digamos, de que la respuesta sea, por razones, digamos, porque el que está enviando esa carta al editor considera que el artículo ha vulnerado cosas, digamos, éticas. A veces contribuyen, contribuyen, o es abiertamente confrontativo con el autor. A veces sí, ha pasado. Sí, para serte francos, no he visto mucho eso. Hay secciones, o sea, cuando ustedes entran a la revista, todas las revistas tienen secciones. Y en el formato del sistema indican cuáles de esas secciones son de revisión de pares. No todas las secciones pasan a revisión de pares. Entonces, por ejemplo, reseñas, cartas al editor, en fin, hay varias secciones que uno las manda y, claro, las puede poner en tu currículum que las ha publicado, pero eso no te da ningún puntaje. Porque lo que da puntaje es aquello que ha pasado por filtros de calidad. Y ese filtro de calidad principal es la revisión de pares a ciegas, ¿no? Entonces, todo lo demás contribuye, ¿no? Por supuesto, en una revista, pero no pasa para efectos de lo que nos interesa a la mayoría de nosotros, que es tener un estándar y un puntaje nosotros mismos, ¿no? En función a dónde nos publican. Yo quiero tomar en consideración o evaluar hasta qué medida resulta beneficioso pagar el open access, ¿no? Dependiendo sobre todo de la comunidad a la que vas dirigida. Por ejemplo, yo estoy más abocado a lo que es publicaciones en el COPUS. Y sé que la línea de investigación que tengo va dirigida a una comunidad que quizá no pueda permitirse pagar el journal para descargar los papers por los que yo pueda colaborar. Entonces, aunque el open access cueste cifras que uno a veces no puede permitirse porque puede llegar hasta mil dólares fácilmente, finalmente el beneficio podría ser mayor si es que permite que mayor cantidad de personas pueda descargar el archivo y sobre todo entrar al sistema de citación, que también es un factor importante para el ranking, ¿no? Además, sobre todo si estamos hablando de revistas de primer cuartil, ¿no? Claro. Por ahí es como un asociado, pero que depende muchas veces donde los autores pueden enviar los artículos de manera personal a las personas que lo hayan pedido y sobre todo que no puedan acceder al paywall, ¿no? Digamos, al pago. O en todo caso, los autores pueden subirlo a sus propias plataformas, tipo academia, ¿no? Entonces, o digamos, o las demás, el ResearchGate, por ejemplo, o otra más. Creo que es algo, lo digo, no es algo, digamos, que está acordado en las revistas, porque las revistas preferían que no se haga esto, pero creo que es también parte de algo tácito de lo cual los autores como forma de pago, digamos, pueden difundirlo en sus propias redes, ¿no? Entonces, y el problema es que los pagos a veces para liberar los propios artículos son carísimos, son demasiado caros, y a veces las universidades no pagan eso, digamos, ¿no? O no pueden pagar toda la base de datos, ¿no? Es parte también de las críticas que hay a este sistema de paywall. ¿Una o dos preguntas más, creo? ¿Es una más pregunta? ¿Y Alnick y Redalick, ahí también se pueden encontrar revistas indexadas? Creo que Redalick me parece que es como un agregador, si no estoy equivocado. Corríjame, por favor, si estoy equivocado. En la cual tú puedes encontrar artículos, creo que, de diferentes, digamos, bases de datos. O sea, la idea de bases de datos es doble. Una base de datos de revistas que están indexadas, tipo Scopus, Redalick, Latindex o Web of Science. Y a la vez también buscadores, como base de datos, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, Jaston, ¿no? Este, o Views, ¿no? Entonces, o a veces cada historia tiene su propio buscador. Entonces, me parece que Redalick me parece que va más bien por el lado de agregador de referencias. Hasta donde tengo entendido. Ok. Ok, una última base. ¿Cómo es tu, como historiador, el uso de redes sociales para divulgar tus publicaciones o los resultados que vas a obtener en tus investigaciones? Eso me refería a tus talleres, aparte. Pero no, las redes sociales son impresionantes para eso. Son increíbles para difundir investigación. Es que no es solamente la red social como un vacío, ¿no? Digamos, es más bien la red social integrada, por ejemplo, con plataformas como Academia, o integradas con plataformas como Revistas, o uno, digamos, como, depende de qué red social. Twitter, Facebook, por ejemplo. Hay gente que está utilizando Instagram también, que antes era para gatos y para comida. Ahora lo está utilizando para, digamos, para artículos académicos. Entonces, la idea es un poco cómo visibilizar el trabajo de uno, ¿no? De hecho, bueno, no es por hacer public cherry, pero el siguiente viernes, en la Biblioteca Nacional, voy a dar una charla sobre justamente redes sociales y fuentes académicas. Así que, así si desean ir, también es un poco para continuar la charla que hemos tenido. Así que, muchas gracias. Estoy muy, muy agradecido por haber venido. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. A algunos autores no les gusta recibir comentarios. Entonces, hay que acostumbrarse. Lo que yo decía siempre es que todavía no estamos acostumbrados en el Perú a que nos digan que uno, que nuestro documento, nuestro paper puede ser retroalimentado, puede ser mejorado. Siempre el otro lector siempre nos va a ayudar, ¿no? Ese es el espíritu, ¿no? Y todos estamos apostando porque formemos una comunidad académica donde haya debate y diálogo. Algo que en Perú tampoco tenemos mucho. Bueno, le entregamos un diploma a Eric por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.